hola qué tal en esta hora les voy a enseñar algo muy rico que sobre todo se puede compartir en familia les voy a enseñar a preparar estas mini tartaletas de manzana así tal cual como ven les va a salir a ustedes ok vamos a empezar acá tengo harina cernida que lo vamos a echar en nuestra mesa de trabajo nos vamos a ayudar con un tenedor pero mi secreto es agregarle una cucharada colmada a esta cantidad de harina y qué vamos a hacer lo vamos a mezclar listo y empezamos a a unir hasta obtener el punto de avena lo fácil de esta receta que no solamente puedes hacer los mini pies de manzana sino te doy la facilidad que también puedes hacer mini tartaletas de fresa de piña de los sabores que ustedes sean más adelante les voy a mostrar cómo pueden hacerlo con esta mismo con esta misma mesa aquí aquí y 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 Una vez logrado el punto de avena, el agua solo es lo que es necesario, no les puedo decir la cantidad exacta, puede ser 40 mililitros máximo, de ahí uno empieza a unir hasta formar la masa, y una vez lista esta masa, solita se desprende de nuestra masa, es lo lindo de esta masa, es muy fácil, yo he visto en mis diferentes recetas que se puede lograr hacer un pie, pero esta es la manera más fácil, con pocos ingredientes lograr una masa muy rica, más y le agregar el azúcar que yo le eché. ¿Qué les dije? Solito se sale de nuestras manos. Ahora les voy a mostrar el armado, vamos a coger un poquito de harina, esta harina es sin preparar, perdón, es preparada. Abajito del video les pondré la cantidad que sale por la receta. Ok, hacemos así, y acá aplastamos un poquito, y con el tenedor, le vamos a hacer así, a ver, vamos a hacer de muestra otro más. Ok. Siempre le damos esas encaditas con el tenedor. Acá yo tengo manzana, canela y azúcar. La forma de rellenar solamente es que no sobresalga tanto la manzana. Ok, algo así. Ok. Primero la canela, es el gusto que ustedes desean. Molida siempre y cuando. Y siempre el azúcar solamente lo van a echar en el centro. La marca de manzana que estoy usando es Israel o manzana de agua también pueden utilizar. Listo. Ahora, vamos a agarrar un poco de masa y lo vamos a cerrar. Para eso tenemos que agregarle agua alrededor. Eso nos va a ayudar a que esta masa pegue. Siempre es de adentro para afuera. Empezamos de adentro y chancamos. Empezamos de adentro y chancamos y rompemos la masa. Así. Vamos a hacer otra vez el mismo procedimiento. Vamos a echar agua a los bordes. Vamos. 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 Igual. listo una vez hecho esto vamos a barnizar con yema de huevo eso le va a dar un toque bronceado a nuestras mini tartaletas o mini pies, como ustedes desean llamarle me gusta agregarlo mucho porque se le da un toque bien bonito luego con un tenedor se ayudan a darle la forma que ustedes desean sucesivamente seguían los restos sin igual hacerlo ok una vez logrado esto acá está esas tartaletas las vamos a llevar al horno por 180 grados 40 minutos a 45 minutos tiempo que dure el horno en nuestro horno siempre se precalienta el horno antes de eso ahora les voy a enseñar otra forma de utilizar esta masa tan rica y es así con nuestra masa también podemos hacer unas deliciosas rosquitas muy aparte de la receta que hice anteriormente nos salen unas deliciosas rosquitas lo entrenzamos ok lo entrenzamos y van acá y esos igualmente lo parnizamos obviamente que el tiempo de las rosquitas solamente es hasta que dore eso si lo retiran mucho antes y no van a tener ningún inconveniente porque es muy rica solamente con esta harina esta mesa lo pueden utilizar para cualquier tipo de pais pero es otro truquito más que después les voy a enseñar esto me voy a llevar al horno por 180 grados 40 minutos esto en 10 a 15 minutos ya está dorado o hasta menos y así así les va a quedar sus mini pais de manzana tal cual si siguen tal cual los pasos les va a encantar y utilizar esta masa para los dos tipos de recetas que les he dado espero les haya gustado todo les va a salir genial si tienen los materiales y los ingredientes de calidad pero si siguen tal cual los pasos que les estoy escribiendo abajo en la descripción del video espero les haya gustado es un gusto compartirles esta nueva receta bendiciones a todos y éxito para todas gracias 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 Gracias.